Hola chicas, espero que se encuentren bien. Esta es una compra de Salvation Army, como yo le digo, Salvi. Hoy hay un 50% en el Salvation Army. Las que estén familiarizadas con el Salvation Army, a ver en cuando ellos se tiran sus especiales. Y hoy tenían un 50% off. Si usted está en su área y tiene un Salvation Army, usted puede ir a la página de Facebook de ellos, de Salvation Army. Y sign in con ellos y te pueden dar cupones. También si vas a Salvation Army, al site de Salvation Army, pones tu email y te mandan descuento, un cupón o un porciento off a tu email. A mí ya pregunté, no me han mandado nada y se me olvidó imprimir el cupón de la página de Facebook. Hay un cupón en la página de Facebook que lo podía usar hoy. Simplemente fui a buscar un sillón, un reclinable, pero ya hay que ir temprano para cuando están esos eventos de especiales. Y ya los se lo habían llevado porque mi esposo quiere uno y entonces ya se lo habían llevado lamentablemente. Lo quería traer cero de sorpresa, pero ya se lo habían llevado. Me pasé por la tienda, había un revolú. Cuando hay especiales así, se pone la tienda súper, súper, mega cargada. Me pasé por la tienda, mire un par de cositas. Me traje esto. Está a los veintinueve centavos, pero tiene cincuenta por centavos. Son cincuenta centavos por esto. Esto ahora yo le doy una buena lavada. Me traje esto para usarlo en el microondas. Es marca de las Pyrex. O Pyrex. Ustedes saben que esa marca es de las caras. Aquí lo dice Pyrex. Costó dos noventa y nueve. Ahí está el precio. Pero tengo cincuenta por ciento de vaso. Me salió unos cincuenta. ¿Ok? Lo quiero posarlo en el microondas porque voy a hacer un bizcochito ya prontito para este canal. Para que lo vean en el microondas. ¿Ok? Yo le doy una buena lavada. No le dé pena, gente. En estos sitios. Eso a usted le da una buena lavada con agua caliente, jabón. Y mire, queda como nuevo. ¿Ok? Y esto es de libretita para ponerlo en la nevera. Miren, fue un regalito para alguien. Miren, no, veintinueve centavos. Pero yo no pagué eso. Pagué cincuenta centavos. Viene con todo, con el bolígrafo, sticky note y todo. Tremendo regalito. Para alguien. Yo siempre estoy pensando en regalar sobre alguien. Entonces, miren, este me encantó. Miren, este sirve para el microondas. Para el oven. Es marca. Dice, freezer to oven. Dice. Es classic, elegant, bicorne. Microwell safe. So, en esto, me lo traje. Le voy a dar una buena lavada. Yo, antes de usar esto, gente, yo lo lavo. A mí no me da pena usarlo. Pero yo lo lavo bien lavadito. Lo traje porque puedo hacer lasañas en microondas. Más puedo hacer un piñón. Que estoy pensando hacer un piñón. Que lo iba a hacer este viernes. Pero vine loca y sin idea. Y lo puedo meter en microondas. Por eso no tengo un... Un... Ay, Dios mío. Un molde de microondas. Por eso me lo traje. Entonces. Eso me salió a uno cincuenta también. Perdón. No tenía precio. La muchacha me lo dio según el otro precio que compré del otro producto. Entonces, esto, miren. Se me rompió la que yo tengo. Que he hecho la azúcar mía. Entonces, dije. Yo tengo que tener otra. Porque yo tengo que meter la azúcar mía en un lado. Entonces, esto estaba a tres noventa y nueve. Vieron el precio. Pero es cincuenta por ciento oso. Me salió uno noventa y nueve. Nada mal. Una buena lavada, gente. Y queda como un nuevo. Entonces, me traje esto para mi nene mediano. Porque él necesitaba uno. Se le rompió el que él tenía. Y los que yo tengo que conseguir en el back to school. No son duraderos. Son flojos. Y él necesita poner sus libretas adentro. Esto tenía algo aquí. Me puso, se lo quitó. Y me costó. Está noventa y seis centavos. Y me costó cincuenta centavos. Esto ahora yo lo doy una buena limpieza con alcohol. Vieron. Y queda como una nueva. ¿Ok? Eso fue todo lo que hice hoy en el Salvation Army. No había mucho. Voy a ver si voy en la semana. Aquí los Salvation Army no son muy buenos, gente. Si consigues algo que de verdad lo quieres, tienes que cogerlo. Yo he visto reviews y videos en YouTube. Que las personas consigan cosas bellezas. Pero aquí, lamentablemente, no se consiguen. Y vamos para que vean el recibo. Aquí está todo. Para que vean todo un cincuenta por ciento off. ¿Ok? Entonces, para que por todo eso, con el tal cuarenta centavos, seis ochenta y cuatro. Por todas esas cositas. Que no está nada mal por todas esas cositas. Nada mal. Ok. Ahora yo les doy una buena limpieza y quedan como nuevas. Esto es todo para el canal. Voy a hacer otro video. Lo voy a zumbar el lunes. De la cocina. Del tour de la cocina. Que ya hice el del baño y el de la sala. El de la cocina era muy largo. Y no me subí el video. Como este canal es nuevo. YouTube no me está dejando subir muchos videos. De muchos minutos, lamentablemente. Entonces, voy a tener que dividir la cocina en dos partes. Parte uno y parte dos. Para que vean el tour de mi cocina. Así sucesivamente. Espere más par de videitos. Que van subiendo. Ya los estoy preparando. Más voy a hacer par de cositas en la cocina. Para que estén pendientes. Esa es la idea del canal. Vivir una vida simple y sencilla. Frugal. Sin. Mucho dinero. Porque no se puede. La vida está acá a la gente. Y hay que ir con un inicial. Es que no me secuestre lo que secuestre. Y no le de pena ir a estos sitios de Servition Army. O Sabers. O Trip Store. Gente. Porque se consiguen cosas buenas y de marca. Y yo lo único que de verdad no me traigo de esos sitios. Son cosas personales. De privado. De ponerse ropa personal. Yo no me pongo nada de eso. Ni a mis nenes tampoco. En eso yo paso. Y trato de no traerme gorros tampoco. Ni nada de eso por el estilo. Por si hay piojitos. Pero lo demás. Algo así que yo pueda arreglar. Limpiar. Pintar. Y acomodar. Menos traigo. Ok. Bueno. Esto es todo. Que pasemos este día. Un buen fin de semana. Y si usted sabe de alguna tienda. Que de verdad a usted le guste. O le gustaría que yo supiera de la tienda. Déjame saber. Y encantadamente. Yo investigo en el. En la computadora. Y miro con lo que hay. Ok. O cualquier cosa que quieran. Que de algún review. De algún producto. O alguna cosa que ustedes quieran que yo haga en el canal. Déjeme saber también. Y yo encantadamente trabajo en ello. Y lo sumo a la vez. Para que lo vean. Ok. Esto es todo. Todo el corte. De la abaricua. Ya tire en el otro canal. En el otro canal. Mamacita. Ya está todo. De los flyers up. Y los inserts. Ok. Y también quiero darle las gracias. Porque. Ya tengo casi 220 personas. Suscritas a este canal. Gracias. Yo sé que se han venido. De mamacita para acá. Apoyándome como siempre. Y eso. Yo lo agradezco. Como siempre. Voy a separar de concursos. De giveaway. A fin de mes. Para este canal. Estén pendientes. Porque ustedes saben que yo siempre estoy regalando. Un poquito aquí. Un poquito allá. Dándole las gracias a todos. Por estar en mi apoyo. Y en Sintonía Colaboricua. Gracias gente. Que pasen lindo día. Saludos.